Hace buenas noches, efectivamente, bueno, las autoridades de salud aquí en el departamento de Cortés continúan en la búsqueda para poder colocar el triaje que funcionaba anteriormente en Expocentro. ¿Cuál es el motivo para que no llegaran a un acuerdo en este edificio donde funcionaba el parque acuático Wonderland? Que se pensaba que ya prácticamente se decidían por ese edificio. Bueno, realmente se hizo un recorrido por el edificio, pero en el momento que ellos solicitan un dictamen legal, pues la ley no les permite. Entonces es algo de que cada institución tiene trámites legales a ellos a realizar, por lo tanto nosotros seguimos visitando otros lugares donde se pueda instalar lo que es este triaje. Y no solo viendo para instalar un triaje, sino que se requieren de instalar por lo menos dos triajes para poderle dar una respuesta a la población de San Pedro Sula y sus alrededores. Sabemos, doctor, que todo este personal que estaba trabajando, usted lo ha mencionado, se ha tratado de colocar en otras áreas para que no deje de atender a la población. Pero ¿cuánto tiempo más podría pasar para poder seleccionar el edificio de este triaje y de los dos más que se quieren habilitar? Bueno, nosotros vamos a hacer todo nuestro esfuerzo esta semana para algunos lugares que nos han ofrecido donde se podrían habilitar y nos podrían prestar para este triaje y que se pueda montar. En cuanto nosotros ya tengamos el lugar, les vamos a estar avisando para que la población acuda a este triaje que sabemos que es una necesidad, por mientras el recurso humano se está desplazando a los diferentes barrios y colonias en busca de aquellos pacientes sospechosos de COVID-19. Y es que el departamento de Cortés continúa con un 54% de positividad, doctor. O sea, prácticamente seguimos en alto. Bueno, estamos viendo que los municipios que desde inicio de año han sido afectados por la COVID-19 continúan todavía en ascenso, como ser el municipio de Choloma, Villanueva, Puerto Cortés, Omoa, que son los municipios donde se tiene el mayor número de casos notificados en estas últimas semanas epidemiológicas. Muchísimas gracias al doctor Roberto Cosenza, subsecretario de Salud. Han escuchado ustedes los diferentes municipios que continúan siendo donde se concentra en su mayoría los casos de COVID-19 y de igual manera con respecto a la instalación de este triaje que funcionaba anteriormente en Expocentro. Con las imágenes de mi compañero Eduardo, el Toro Mengíbar, regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.